Yo no quiero los 1.600 bimestrales, así sean lo que sea, yo no quiero ese dinero. Maestras, directoras, niños y madres de familia acudieron a la sesión plenaria que se efectuó la mañana de este jueves en el Congreso del Estado para solicitar el apoyo de los diputados para interceder en el tema de la permanencia de apoyos a las estancias infantiles. En total son 265 las estancias que en San Luis Potosí dejaron de recibir el apoyo mensual que recibían del gobierno federal, lo que representa una afectación a más de 2.000 familias potosinas e igual número de educadoras. Las manifestantes indicaron que esta decisión que impuso la administración de López Obrador, además de afectar a las trabajadoras de la educación y a las familias, genera carencias en la formación integral de los niños. La convivencia con los demás niños, la sociabilización, que se sociabilice y aprenda por medio de estar viendo de la imitación hacia los demás qué es lo que no aprende en el hogar. Muchas veces no controlan el esfínter, el lenguaje, que otra cosa, la motricidad gruesa y fina. Sobre los señalamientos de corrupción, en las estancias argumentó en que se basa el gobierno federal para el retiro de apoyos a estos centros. Las maestras aseguran que no tienen nada que esconder, por lo que invitan Andrés Manuel López Obrador a realizar las investigaciones correspondientes. A nosotros nos dicen corruptas y nos pedían las listas de asistencias selladas por supervisores. Nos pedían que tuviéramos también unas hojas con las fotografías de los niños, los cuales eran revisadas. También nos revisaba DIV, bitácoras. Nos revisaban, llevamos una cartilla, una cartilla donde se veía el avance del niño, se citaba al padre de familia. Si realmente quieren buscar corrupción, búsquenla arriba. Por su parte, las madres de familia afectadas por el retiro del apoyo económico a las estancias señalan que son varios los casos de mujeres, madres solteras en su mayoría, que han tenido que abandonar sus empleos para cuidar a sus pequeños. Yo lo que quiero es que mi hijo crezca con personas clasificadas en lo que hacen, que tengan esa preparación. Yo no la tengo, mis abuelos no la tienen, mis vecinos no la tienen, mis tías, mis padres, nadie los tiene. Me tuve que salir del trabajo porque ¿con quién lo dejo? Con información de Eslubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.